En el mundo político, la atención se centra más en el futuro de Ordóñez que en su pasado. Los partidos cercanos a él se preguntan si pedirá pista en uno de ellos o si planea tener su propio movimiento. Johanna Fuentes. Carolina, se sabe que Alejandro Ordóñez quiere ser candidato presidencial, pero el uribismo y el partido conservador, las dos colectividades afines a él, ya tienen sus propios aspirantes. La reciente decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez le despeja el camino para emprender su campaña hacia la presidencia en 2018. El procurador ha tenido el respaldo del partido conservador y del centro democrático. Por eso no sería raro que se uniera a alguna de las dos colectividades para competir por la candidatura presidencial. Es un hombre con unas ideas firmes, es un hombre que se parece mucho al centro democrático. Ojalá venga a competir con Óscar Iván Zuluaga, con Carlos Holmes, con Iván Duque por la presidencia o la candidatura presidencial del centro democrático. Si el procurador Ordóñez entra en esta disputa con el centro democrático, bienvenido. Los precandidatos del uribismo Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo no mostraron oposición al tema. Yo no tendría absolutamente ningún inconveniente. Sin embargo, reclamaron un mecanismo democrático para dicha elección. Rechazo completamente la convención, estoy pidiendo un procedimiento democrático e incluso he planteado un procedimiento de elecciones primarias similar al que se adelanta en los Estados Unidos. Mientras que Óscar Iván Zuluaga prefirió evadir el tema. Ahora la prioridad es el plebiscito y movilizar el no. Esperamos que el procurador ayude. Aunque no descartó trabajar desde la misma orilla. Esa crisis moral. En el partido conservador consideran que Ordóñez pertenece a la casa y esperan que busque la candidatura en la contienda interna del partido, bien sea por convención o por un mecanismo de elección popular, enfrentándose a Marta Lucía Ramírez y a otros aspirantes futuros como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Sin embargo, el plan del exprocurador es aspirar por firmas, según él mismo ha dicho. De esa manera no se arriesga a perder en una selección interna y tendría el apoyo tanto de un sector importante del conservatismo como del uribismo.